Las pulquerías más antiguas en Xochimilco Número uno, las regatas en la avenida Hidalgo El dueño era don Juan Almazán El jicarero, el primero que conocí era el Güero del Pino Ya después fueron muchos jicareros más Y el último fue Ricardo Bobadí Carlos Bobadí Ahora, en la plazuela de San Juan El número dos era la Cocote El dueño era Hermelindo López Los jicareros, pues, fueron muchos Fueron muchos El número tres La tómbola Junto a las palmeras, ahí en el barrio de San Juan Junto al... Al sanatorio del doctor... Se me fue el nombre ahorita Bueno, tres, la tómbola En San Marcos, cerca del segundo puente Porque habían dos puentes Uno aquí a la entrada y otro segundo puente Pero cerca del segundo puente Estaba la pasadita Porque ahí se pasaban a tomar un buen pulque los señores Cuando regresaban a ir a sepultar a sus difuntos Al panteón de Gilotepe Ya te regreso, pues, pasaban Vamos a echarles a la pasadita El cinco La feria de las flores Casi, casi frente a la iglesia del Rosario En la esquina de Morelos Y Madero Ahora es el mercado del Tianguis De Xochimilco Por donde está la guardería de los niños Ahí, ahí estaba la feria de las flores Ahora está por Pedro Ramírez del Castillo Bueno El triunfo del Maguay En la misma calle de Madero El dueño era Don José Cabello Era la mitad del mercado Del Tianguis En las calles de Madero Ahí estaba Luego seguía más adelantito El Foco Rojo En la misma calle Madero El dueño era Andrés Rueda Frente al frontón Que usaban los que les decían Los de la Goligornia Era el único frontón que había Ahí en Xochimilco El ocho La Hueyotlica En 16 de septiembre Junto al Hotel Reforma El nueve Uno para todos Todos y todos para uno En Nuevo León Y Dalia El último dueño que yo conocí Era Rébulo Inclán Diez Los aviadores En San Esteban En la calle José Fortis de Domínguez Porque antes no existía El puente Que pasa José Fortis de Domínguez Y llega hasta San Juan No había puente Más ahí se quedaba José Fortis de Domínguez El once Los cuates El dueño era El papá del licenciado Fernando Guevara Frente al barrio De la Asunción En la avenida Juárez El doce Un viejo amor De Manuelita Zabalsa Era una señora De aquí Del pueblo De Santa Cruz A Calpisca Era en la avenida Juárez Y la niña del barrio Junto a la comisaría ejidal Aquí en el barrio De La Guadalupita Y las pulquerías Más jóvenes Más nuevas La chinampa Atrás de la iglesia Tlacuapa De Rébulo Inclán La raspa De Juan Y Aurelio Zamorate Frente a la antigua Parada del tranvía Y la góndola Frente al jardín Morelos Donde son ahora Funerales todos Pues por ahí estaba Más o menos El cuatro El malecón De un señor Sandoval Frente a la glorieta Fernando Celada El cinco La botijona De un señor Castro Pero ahora Creo Sigue El señor Castro Pero El que tiene Esa pulquería Es un hijo De él Se llama Ricardo Castro En Jaltocan Había una De los hermanos Volvera López En la calle De Galeana Pero es De las más jóvenes Pero El nombre Pues no No doy Por el nombre ¿No es la hija De Tepechichilco? Creo que sí Creo que sí No sé si todavía Este o ya no esté Otra pulquería En el barrio De San Lorenzo Pero yo creo Que es Los aviadores Que la pasaron Para San Lorenzo Otra En el barrio De Caltongo También De los hermanos Olvera López Pues allá Cerca de la iglesia De Caltongo No recuerdo El nombre También reciente Los charros En el barrio De San De San Diego De Ángel Tercero Y otra También reciente El Barzón En la Asunción Rumbo a Guagualaco Casi por allá Por el infiernito Bueno Las pulquerías Las fueron cerrando Poco a poco Porque Pues por ejemplo Hicieron El mercado Del tianguis Y la feria De las Flores La pasaron La pasaron A Pedro Ramírez Del Castillo Al triunfo Del Magé Lo pasaron A Dalia Siete Pero era Estaba ahí En donde está El mercado Del mercado Del tianguis Y por qué años Fueron cerrando Poco a poco Pues hace Será como Treinta y cinco años Más o menos Fueron cerrando En el Barrio En el Barrio de San Juan Son de las últimas Que han cerrado La Cocote La Cocote Y la Tómbola ¿Por qué? Pues Porque ya Dejan de ser Dejaron de ser Este Pues Ya no Ya no tienen Lo que antes tenían De que toda la gente Iba a trabajar A las chinampas Regresaba Y tomaba Se iba Comía Y se iba A las pulquerías Todas estaban Pero bien repletas Bien llenas Las regatas La Cocote La Tómbola En San Marcos Pues también La Pasadita La Feria de las Flores El Triunfo del Magué El Foco Rojo Digo Era de Andrés Rueda Frente donde estaba La Goligornia Pero se acabó El Rotón Y se acabó El Foco Rojo Luego La Guayotlica 16 de septiembre Junto al Hotel Reforma Pues esa La La cerraron Porque ya No era rentable Tampoco Y así Uno para todos Y todos para uno Pues las fueron cerrando En Nuevo León En Italia Los aviadores En San Esteban Todavía hay una Bueno Se pasó a Creo a San Lorenzo Y hay otros Que venden Son los toreos Que venden En los barrios Los cuates Pues no sé Si todavía Existen En la Asunción Bueno Es en Clacuapa Frente a la Iglesia De la Asunción De Fernando Guevara Pero ya murió El licenciado Guevara Su hijo Pues no sé El viejo amor De Manuelita Zabalza Lo La cerraron Porque Ahí junto No Ahí mismo También En esos En esos terrenos Construyeron La escuela Vicente Riva Palacio La primaria Y las demás Pulquerías Más jóvenes La Chinapa Que estaba Atrás de la Iglesia De Clacuapa Por eso Y porque ya no eran rentables Las fueron cerrando Y los dueños Se fueron muriendo Y ya nadie Se quedaba al frente La raspa También se murieron Los dueños Se acabó El malecón Del señor Sandoval Pues Su hijo Que le decían El malecón Humberto Sandoval Este Pues se dedicó A tomar Y era Pues muy Este Muy tomador Pues la cerraron La botijona Sigue existiendo Cerca de la Secundaria 107 De los Olvera En Jaltocan ¿Era qué? La hija de Huillotlican ¿Cuál? En Jaltocan La hija de Tepechichilco Ah, la hija de Tepechichilco Ah, entonces Me faltó aquí Tepechichilco Que también estaba por ahí Por 16 de septiembre Esa era vieja La pulquería Tepechichilco La pulquería En el barrio de San Lorenzo Otra en el barrio de Calton Los Charros Pues no sé Si sigue abierta O no sigue abierta El barzón Creo que sí Pero La niña del barrio Junto a la comisaría Ejidad Pues también La cerraron Porque el dueño Creo no era de aquí Murió Su hijo Su hijo era licenciado Ya ni quien se dedicara A lo de la pulquería Porque antes todos iban a la aduana de San Lázaro A traer su pulque Mi hermano Antonio Flores Era pero si buen catador del pulque Porque llegaba a la aduana de San Lázaro Porque él siempre trabajó en pulquerías Llegaba a la aduana de San Lázaro Y llevaba su vasito Con un cordel Lo metía Sacaba y lo probaba Este pulque Ya no va a durar mucho Está tronado Así le decían Está tronado O si no con el solo hecho de Quitarle el tapón A la barrica Con el solo olor No Este pulque ya está tronado O sea que Eran buenos catadores Los que iban a marcar el pulque Y Pues sí Pero todo lo traían De la aduana de San Lázaro Después La aduana de San Lázaro La pasaron a Pantaco Y ahí Tiraban pero si muchas barricas de pulque Muchísimas ¿Por qué? Porque los señores pulqueros Tramposos como en todas las cosas Sacaban De una Barrica Sacaban dos Tres botes De veinte litros Le echaban agua Y luego le echaban una fécula Química Que lo conseguían en el mercado de la Merced Y Se llamaba Ahí le decían Cui-cui Pero era fécula Un medio paquetito Le echaban Y el pulque se volvía bien espumoso Bien espumoso Y después Quién sabe cómo le hicieron Pero encontraron una raíz Mi hermano Mi hermano llevó ahí a la casa Unas raíces Pero bien largas Y las echó En una Barrica Con agua Y después Formaba una baba Esa barrica Esas raíces Pero Las sacaba uno Y si salía bien Bien Y si no Pues sacarlo con una cubetita más grande Y órale Porque si no Se regresaba luego a la barrica Y esa la llevaban a las pulquerías ¿Para? ¿Para qué? Pues para Echarle agua al pulque Le echaban Esa 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 baba Que era muy espesa Y le removían No Salía un pulque bien Bien grueso Bien grueso Y antes Habían Habían chamacos Que los mandaban Había fiestas en su casa Yo voy por el pulque Yo voy por el pulque Entonces Bueno Antes se vendía mucho en San Pablo Aquí en San Orencito Traían pulque de San Pablo Y vendían mucho Vendían Una o dos barricas diarias Y Pero no a cualquiera les vendían Por ejemplo Yo venía aquí a este Terreno Y Ya a trabajar con mis trabajadores Y luego este Queremos pulque Pues vayan ustedes Porque a mí no me venden No me vendían a mí Iban ellos Y sí les vendían Aquí en Bueno en San Pablo Esto te peguen Muchas casas Venían pulque Todos tenían Lo que raspaban Del diario Lo echaban En unas barricas Que ya tenían Su planta Así le llamaban Lo que tenían Y este Y esa misma planta Lo hacía que Fermentar Fermentar Y había otros señores Que se dedicaban A juntar De varios Lanzos Donde vendían Para Pues traer aquí A los pueblos Por acá San Gregorio Llevaban mucho pulque También Te digo A los pueblos